Carburantes, gas, telefonía, vivienda, tabaco y bebidas alcohólicas van a comenzar el año con repuntes en sus precios. Así le damos la bienvenida al 2017 con estas subidas, pero el nuevo año también trae consigo buenas noticias, ya que servicios como el transporte y el agua se van a mantener congelados y el precio de la luz podría sufrir una leve bajada. Hemos visto como las subidas de los distintos suministros se han producido de una manera un poco más gradual y sobre todo en épocas, pues en la primavera, en el otoño, como no épocas circunstanciales de que se aumentan los gastos en las economías familiares. Entonces, bueno, pues esta subida sí que ha pillado un poco de sorpresa. Unos cambios más que habituales que los consumidores lo vivimos como una auténtica cuesta de enero. Ha subido todo, nos van a subir aquí hasta las pisadas, nos van a subir aquí. Bueno, pues la cuesta de enero la pasaremos como todos los años como podamos, pero bueno, hay que ir guardando durante diciembre para la cuesta. Hombre, yo ciertamente todas las cosas que sean en cuestión de alcohol, tabaco, que sean malas para la salud, no me importa que suban los impuestos. Pues eso económicamente nos afecta a todos, porque que te suban el impuesto de tu casa, como es el IBI y demás, eso lo tenemos que pagar todos, carburantes, igual. Para el coche se va anotando la subida que va habiendo y creas que nos va afectando poco a poco. Los precios de Renfe podrían mantenerse e incluso bajar sus tarifas. La recuperación del tráfico va a hacer que el coste de las autopistas de peaje baje un 0,4%, a excepción de las autopistas quebradas que aumentarán su precio a causa de la ayuda concedida por el Gobierno para mejorar su situación financiera.